Muchas gracias por cuarto año encontrarnos aquí y además viendo el interés que demostráis siempre que hacemos esta convocatoria de las jornadas de sanidad. Y gracias también al Hospital Gregorio Marañón, sobre todo a nuestros amigos y buenos profesionales de la MITEA que nos hacen que la vida con las personas con autismo sea muchísimo más satisfactoria. Y bueno, gracias a todos estos profesionales que nos enseñan cada día mucho. Vamos a intentar resumir el programa nuestro de educación permanente de adultos y no me voy a entretener mucho porque quiero que se vea la parte práctica, que Marina es una de las coordinadoras de este programa y que también está en la sala la otra coordinadora, María Clez, por si alguien tiene preguntas que ya se puedan responder. Antes quería decir unas cuestiones previas que ya Domingo nuestro asesor lo ha ido diciendo, pero que nos tenemos que remontar al 2013 cuando empezamos a hablar de la educación permanente de adultos en personas con autismo. Y lo primero que tuvimos que defender era que era un derecho social de estas personas. Todas las personas tienen derecho a la educación y ellos también la tienen en la vida adulta. Y no solo es un derecho, es que la educación es indispensable para la rehabilitación de las personas adultas con autismo, vamos, para todo el autismo. El autismo no se cura, la educación puede hacer mucho por ellos. La falacia que teníamos que cuando cumplían 21 años todos los programas educativos había que finiquitarlos, pues es que no tiene ningún sentido. La edad cronológica no puede determinar este fin de los apoyos. Y bueno, pues luego lo que nos encontramos, bueno, y qué hay, qué modelos de referencia podemos hacer, dónde nos tenemos que basar, qué publicaciones hay. No se encontró, bueno, o no encontramos absolutamente nada en el 2003. Ahora ya tenemos, como ha dicho Domingo y la doctora Amara Parellada, algunas referencias, ¿no? Y bueno, luego nos encontramos con el principal problema. Es que no hay recursos financieros para la educación de personas adultas con autismo, cuando en la realidad hay, pues, unos presupuestos públicos para otro tipo de colectivos, tipo tercera edad, problemas de grupos específicos de inmigrantes, desfavorecidos, pero no hay una partida clara que ponga educación permanente para la educación de estas personas en la vida adulta, cuando es un tratamiento más fundamental. Entonces, bueno, pues yo dejo esa frase ahí, ¿vale? Las personas con autismo lo que necesitan para su integración y su inclusión, ayudas educativas, como otros colectivos, pues necesitan otras ayudas. Nos remontamos a ese 2003 de lucha con la administración y, bueno, pues al final se consigue un convenio de colaboración con la Consejería de Educación. En ese momento existía el Departamento de Promoción Educativa, que ayudó muchísimo al colectivo de personas con discapacidad y nos propusimos un objetivo, ¿no? Este programa, el alma de este programa fue Domingo García Villamizar, que diseñó un nuevo programa de innovación curricular, ¿no? Porque no existía en ese momento ninguno. Los ámbitos de aplicación que pusimos en marcha, pues, eran los que consideramos que eran muy fundamentales, para mantener toda la parte cognitiva lo más estimulada posible. Había que seguir trabajando en habilidades sociales, por supuesto, en todo el tema de relación socioemocional, autonomía personal y el mundo del trabajo. El lugar donde se iba a aplicar, pues, era nuestra población adulta con autismo de la asociación y un tema fundamental a ser la experiencia piloto era que, aparte de una evaluación interna, que esa normalmente es un poco la práctica diaria nuestra, sobre todo tenía que tener una validación externa, ¿no? Y gracias a una comisión de expertos en autismo y que pertenecían a este departamento de la Universidad Complutense, pues, se pudo sacar la experiencia piloto adelante. Bueno, esto es Nuevo Horizonte, que está abierto para todo el mundo que quiera conocer el tema del autismo, que es ahora en el reto que tenemos, y, bueno, pues, es un centro de día, tiene un enfoque totalmente rehabilitador, porque las personas con autismo nos han dejado muy claro que necesitan el tratamiento educativo en los ámbitos fundamentales. La atención tiene que ser lo más individualizada, ahora no la tenemos tanta por falta de recursos, pasa en Marina. Y la población que tenemos, pues, es la que vengo yo a comentar aquí, que son todos adultos con bastante grada de discapacidad, con problemas de, que ha comentado Mara, de conmovilidad asociada, y, bueno, pues, este es el programa de educación permanente con estos ámbitos, que ya le voy a dar paso a Marina y no voy a explicar, pasa. Hemos tenido la capacidad de no solo trabajar, sino todo el conocimiento que nos han enseñado nuestros chicos, pues, ponerlo en unas publicaciones para todos aquellos que estéis interesados, esto es lo que nosotros podemos recomendar y falta mucho por hacer. Y ahora vamos a la práctica, porque lo que está claro es que sí que podemos seguir trabajando e ir a por todas, entonces, yo ya no tengo nada más que decir, ¿vale? Pues yo dentro de todo esto que os ha contado Mari Carmen, venía a mostraros tres programas que hemos hecho, que se han hecho en la asociación y se han aplicado allí con los chicos. Entonces, nada, voy a empezar, lo que hemos traído un poco son programas que tienen formato más tecnológico, que son programas e-learning o de ordenador, y que han funcionado muy bien, y uno sería del ámbito más de entrenamiento vocacional para el trabajo, otro sería del ámbito socioemocional y otro de historias sociales. Entonces voy a empezar por el de historias sociales, y nada, os lo voy a enseñando, si tenéis cualquier duda me decís o luego. A ver, ¿dónde lo tenía ahora? El de historias sociales trabaja, mediante historias sociales precisamente, estas áreas que nosotros desarrollamos naturalmente y que en ellos hay que dar un apoyo externo y un entrenamiento. Entonces, está compuesto de cinco bloques, que vais a ver aquí, que es autocuidado y cuidado de la salud, comportamientos adecuados en lugares públicos, actividades de ocio, habilidades sociales y conducta socioemocional. Entonces, dentro de cada apartado, pues os voy a mostrar algún ejemplo de cómo se desarrollan. Aquí sería un ejercicio de asociación, de la axila que me tengo que aplicar, en las manos, cuando están sucias, qué tengo que hacer y el cuerpo donde lo tengo que limpiar. Por ejemplo, ahí sería así, si no, pues nos da otro. Está fallando. Luego, por ejemplo, en lugares públicos, respetar turnos. Por ejemplo, aquí, que estamos en un ambiente hospitalario, pues hay un ejemplo de, pues estoy en el médico, entonces nos llaman, llaman a la chica y luego hay que respetar el turno. Nos llaman a nosotros. ¿Dónde nos iríamos? ¿Al banco o a la puerta con el médico? Sería un poco de teoría. Luego, hay uno en el que tienes que respetar el turno y te tienes que sentar en el banco o cosas así parecidas. En actividades de ocio, por ejemplo, pues en relación también con cuidado de animales de compañía, que, pues ellos a lo mejor en este sentido no lo tienen muy asimilado. Entonces, empieza con un ejercicio muy sencillo de relación de estoy paseando a un gato, a un perro, a un pájaro, para que se metan un poco en la circunstancia y luego va un poquito más allá de darle de comer al gato o al perro, depende del animal, qué hago cuando el perro hace sus necesidades en la calle, le pego, lo recojo en una bolsa. Todo esto siempre te da este punto positivo con el feedback un poco del programa. Y os voy a enseñar algún vídeo de aplicación directa con los chicos, que yo creo que siempre es bastante interesante verlo, porque, bueno, una de las cosas que quería decir, que la población que nosotros tenemos es adulta, como hemos estado hablando durante toda la jornada. Entonces, ahora mismo las nuevas tecnologías sí que se habla siempre de que vienen muy bien para personas con TEA. Lo que pasa es que en nuestra población sí que ha habido algunos de los chicos con los que trabajamos que hemos tenido que hacer un entrenamiento previo de unas capacidades que a lo mejor no tenían adquiridas o primero que se acostumbren un poco al instrumento y atiendan a la pantalla, que un poco no ha sido tan fácil y no ha sido llegar y poner los programas informáticos y que se hiciese, sino que ha habido mucho trabajo de fondo. Entonces, bueno, me dejo de enrollar, os pongo los vídeos, que yo creo que me estoy comiendo el tiempo, ¿qué hora es? Vale. Os pongo algún vídeo que está relacionado con este programa. Mira, Rodrigo, vamos a ver lo que está haciendo este chico, Ricardo. Rodrigo, mira aquí, mira el ordenador. La entrada de la atención a la pantalla, por ejemplo. Mira, a la pantalla. A mí no, a la pantalla. Mira ahí. Mira. Ricardo se va a afectar. ¿Vale? Vamos a ver lo que hace. Mira. Coge la espuma. Se pone la espuma en la mano. ¿Vale? ¿Qué se está poniendo en la mano? Rodrigo, mira la pantalla. ¿Qué se está poniendo? ¿Qué se está poniendo? Dilo fuerte. Se está poniendo la espuma de... En la mano, pero la espuma de... A... Bueno, este sería un ejemplo de dificultades que tenemos, pues lo que habla para que atiendan, que ya estaréis familiarizados. Voy a pasar un sketch de cada vídeo porque es que si no, no me va a dar tiempo. En el comedor, ¿no? Claro. Comportamiento adecuado en lugares públicos. Con el nervioso. ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer? Tirar el plato, gritar o intentar calmarse. Calmarse. Pues venga, ¿vale? Muy bien. Ahora estamos en la parada del autobús esperando, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos intentamos entretener con un libro? Bueno, gritamos o pegamos una patada a la... El libro. El libro, muy bien. Dale. Bueno, y hay más ejemplos, pero es que no me va a dar tiempo. Voy a pasar a los otros dos un poco por encima, que era el de entrenamiento socioemocional y el de... un poco entrenamiento para el empleo con apoyo. A ver. Que los dos un poco tienen la misma estructura. De primero hay unas diapositivas de teoría y luego ya pasamos a la parte de entrenamiento de cada habilidad que estemos tratando. Entonces, por ejemplo, en el de inteligencia socioemocional pasa desde una comprensión emocional básica de emociones básicas como son felicidad, tristeza, enfado y todo esto pasa por todas las emociones desde la identificación en caras en fotografía, pasa por dibujos esquemáticos y luego llegamos a situaciones más complejas que, si queréis os enseño algún ejemplo, que son identificar y esto parte de una identificación de emociones mucho más básica. Entonces, es un poco... va desde lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, yo creo que todos los usuarios han podido acceder al menos a alguna parte de este programa porque tiene mucha cantidad de diapositivas y eso va desde lo sencillo a lo complejo. Entonces, por ejemplo, esta ya sería un poco más compleja. Si Silvia desea dormir más tiempo, le suena el despertador. Entonces, inferir un poco estados emocionales según situaciones y deseos que estás viendo en la otra persona. Esta sería la teoría. Entonces, primero se explica esto, se mete un poquito en situación a cada usuario y luego ya pasamos al entrenamiento. Entonces, la misma situación primero de Silvia está durmiendo, suena el despertador. Pues, ¿cómo se encontrará Silvia? ¿Contenta? ¿Asombrada o enfadada? ¿O triste? Aquí está horrorizada. Entonces, por ejemplo, aquí pasaría lo mismo. Nos da un feedback negativo para que ellos también tengan esa sensación no tan fuerte. Y luego, por ejemplo, pasaríamos a identificar emociones según creencias, que aquí hay un poco ejercicios que parten un poco de todo el tema de la teoría de la mente, pues desde ejercicios muy básicos para entrenar esta falta de teoría de la mente que se dice que tienen las personas con TEA hasta ejercicios más complejos. Entonces, por ejemplo, aquí en el segundo os voy a enseñar dos ejemplos, que es desde lo más básico, que dos personas pueden ver dos cosas diferentes. Os pongo uno de práctica. Entonces, sería, yo estoy en un lado de la mesa y Pepe está en el otro. Entonces, ¿qué estoy viendo yo y qué está viendo Pepe? Esto, la práctica, muchas veces tienes que hacerlo en mesa y luego pasar a ordenador, porque en la realidad, evidentemente, estas cosas son mucho mejores. Entonces, yo me he encontrado con el grupo, pues trabajando en mesa, yo tener una carta y mostrarles una carta a la vuelta, otra dada al contrario y así hacerlo mejor. Entonces, luego ya el trabajo en ordenador es mucho mejor. Hay muchas de estas cosas que lo que te sirve es también para eso, para dar ideas, para trabajar en mesa con ellos o hacer role-playing o hacer cosas más reales. Y luego, al final, por ejemplo, llegaríamos a situaciones más complejas, que son como parecidos al test de Salían, que, a ver, sería, por ejemplo, este. Que llega Pedro, guarda una pelota en la caja roja y Juan la cambia de sitio. Entonces, cuando llega Pedro, pues, ¿qué dirá? Esto ya es más complejo, pero partimos de ese concepto básico de que yo veo una cosa, pero el otro puede ver otra cosa diferente. Entonces, se va por niveles trabajando todo este tema de la teoría de la mente. Y luego, estaría lo de emociones a partir de los ojos, que empieza con dirección de la mirada y luego a través de sonidos. Y voy a finalizar porque yo creo que me he comido el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a Marina y a Carmen. Creo que nos quedan unos minutillos para, Cristian, alguna pregunta en tres minutos, pero si me vais a permitir, sí, hacer un resumen muy breve, muy breve, porque si en algo tenemos que trabajar los moderadores y las moderadoras de las mesas, es para aportar a esas conclusiones parte del trabajo que se ha expuesto. Daros las gracias a todas y a Juan Pedro. Y de una manera muy rápida, necesidad de formación del voluntariado, nos lo ha dicho Asun, necesidad de apoyos y colaboración institucional en todo el desarrollo de los programas que llevan a cabo las entidades, necesidad de evaluación continua, necesidad también de programas para compartir el ocio en ese marco de normalización de los entornos. CEPRI nos ha hablado del programa de la vigilancia de la salud, de la necesidad de los protocolos y además para la mejora continua y la adaptación constante de la atención individualizada. El acompañamiento médico fundamental, la relación con el medio sanitario, las relaciones con las familias, pilares fundamentales para también esos protocolos de actuación y los planes de apoyo individuales. También la necesidad de los informes de evaluación conductual, protocolos para el uso de la intervención física, que también es importante tener el marco adecuado. Por supuesto que nos han hablado del consentimiento informado y todo ello dentro de lo que serían los planes de intervención física con la necesidad de los correspondientes protocolos. Nuevo Horizonte nos ha hablado de la educación permanente de adultos, de su programa de intervención, con por supuesto la educación permanente indispensable, pero no solamente entendida la educación como un derecho social, sino como un derecho humano de todas las personas a lo largo de toda nuestra vida. Y por lo tanto la educación permanente indispensable. Y luego también Carmen nos ha indicado falta de recursos financieros para el colectivo de adultos TEA para educación permanente. Tomamos nota, tomamos nota de todo lo que tenemos que trabajar y tenemos que pedir a nuestras administraciones. Ayudas educativas fundamentales, las historias sociales. Cuando estábamos viendo los vídeos pensaba, bueno, estos vídeos se tendrían que estar poniendo en todos los colegios. Y tendríamos que estar viendo estos vídeos continuamente porque hay tanto que aprender, hay tanto que hacer por mejorar la convivencia y también el civismo. Y esos vídeos son una buena parte y una buena práctica, no solamente para los alumnos TEA, sino para todos nosotros. Por lo tanto, el programa de educación de adultos básico para poder seguir atendiendo como se tiene que atender a las personas TEA para lograr también, bueno, pues ese marco de autonomía personal, que son toda la ayuda que nos proporcionan las nuevas tecnologías y que son bienvenidas para favorecer el trabajo de las y de los profesionales de las entidades a los que y a las que hay que reconocer el trabajo y su buena profesionalidad. Y de ahí nuestro reconocimiento que siempre hacemos a los equipos de profesionales y a los equipos directivos y, por supuesto, a la colaboración de las familias. He intentado sistematizar muy breve algunas de las aportaciones más significativas de esta mesa a fin de que luego puedan ser tenidas en cuenta en las conclusiones. Nos quedan unos minutillos por si queréis hacer alguna pregunta a alguna de las personas que han intervenido. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Francisca, muy breve. Muy breve, brevísimo. Como hubiera dicho que me parece que todos los pacientes deberíamos acceder a esa pregunta. ¿Dónde? Pregunta del millón. Gracias. ¿Dónde? Pues, bueno, en eso estamos, ¿no? Porque nuestra forma de trabajar, pues, primero es validarlo y yo diría que esa fase ya la tenemos muy avanzada y, por supuesto, que estamos en la fase de poderlo difundir y ponerlo a disposición del colectivo de personas con autismo. Eso todavía no está, pero sabéis dónde está Nuevo Horizonte y ha venido mucha gente a verlo en la práctica también y ahí familiarizándose con el manejo y la utilización de los mismos. Y en cuanto tengamos los recursos suficientes de poderlo difundir, pues, estará a disposición de todo el mundo. ¿Vale? Estupendo. Pero, bueno, mientras tanto, las puertas abiertas para compartirlo. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguna preguntita más? Ay, perdón. Juan Pedro. Juan Pedro, tienes ahí el micrófono. No, yo lo que quería decir es que animo también a que los profesionales de las entidades elaboren el material, que a veces, bueno, ellos saben perfectamente las necesidades que tiene cada alumno y las nuevas tecnologías efectivamente permiten de una manera sencilla ir dando pasos en este sentido también, con las tabletas, con las pizarras o simplemente con el ordenador. Muy bien, muchas gracias. Tenía... Perdón. Sí, yo quería decir, he visto en el programa de Marina, en los aspectos sociales que se empleaban abstracciones y me ha sorprendido. Una de las personas han dicho que los chicos no entienden las abstracciones y es verdad. Una de las preguntas era si la comida no está bien o algo así, me pongo nervioso, tiro el plato o me calmo. Y he dicho, me calmo. Me calmo es una abstracción. Me calmo, ¿cómo? Eso imagino que está trabajado. Bueno, calmarse significa que respiro tres veces, que no sé, porque al final un programa de estos se puede convertir en un juego de B y sale la estrellita verde y me pongo muy contento, pero ya lo has explicado con las cartas, que a veces tienes que pasar a mesa, explicarle cómo se ve por detrás y por delante, pero no sé, me ha llamado la atención el uso de las abstracciones como respuesta. Muchas gracias. En este caso es un chico que tiene aproximadamente 20 años, que ha trabajado bastante todo el área socioemocional y en estos mismos programas, que yo os he podido enseñar muy poquito, pero hay algunas partes de los propios programas que es cómo me puedo relajar. Ellos sí que saben, a determinados niveles en este caso, sí se puede trabajar con él bastante bien, que para relajarse o podemos relajarnos respirando o podemos relajarnos viendo una revista o podemos relajarnos de muchas formas. Entonces, dependiendo además del caso, sabes los gustos que tiene y las motivaciones. Entonces le puedes ofertar lo que precisamente vaya más con ese caso. De nos podemos relajar, pues si te gustan los muñecos, jugando con un muñeco. No sé, depende un montón de los casos, pero con este chico la verdad es que sí que era bastante sencillo. De todas maneras, antes de llegar a lo que habéis visto, hay que hacer un antesala importante. Claro, estamos hablando de personas adultas con autismo que llevan en un centro de autismo una media de 23 años y que primero hemos trabajado cómo es estar contento y cómo es estar enfadado. Y solamente eso, pero en la práctica real. Estoy contento porque celebro el cumpleaños, yo estoy enfadado porque se me ha caído la pelota y me la ha cogido el otro. Entonces, lo que hemos visto es el final de un proceso y además Marina ha elegido unos ítems ya muy abstractos, pero os decía antes que estaba Inmaría, la coordinadora del nivel más bajito, que hay algunos que tienes que trabajar en la realidad, con los objetos y en las situaciones reales. Pero también os digo que se consigue llegar a ese nivel. Claro, lo que no te puedes pasar es los pasos. Primero tienes que empezar por el 1 y luego por el 28 y luego por el 100. Pero se llega, ¿eh? Y ellos entienden. Ahora cuando le dices, hay que calmarse, ¿qué mecanismos tienen para poderse calmar? Porque lo has entrenado y lo has hecho muy tangible. No sé si ha servido la explicación. Muchas gracias, Carmen. Siento, siento que esta mesa se haya quedado corta de espacio. Cristian, yo creo que os animamos desde aquí a la Federación a seguir desarrollando este tipo de jornada. Sabemos que hay una parte y un eje fundamental del trabajo de la Federación en materia educativa y que estas buenas prácticas también tendrán su espacio específico en todo lo que desarrolla la Federación. Muchísimas gracias a todas las entidades que forman parte de la Federación Autismo. Muchísimas gracias a todas y a todos vosotros por vuestra paciencia y esperando que nos podamos volver a ver en este tipo de encuentros y en los que organiza la Federación también en el ámbito educativo. Muchísimas gracias por vuestra paciencia.